Más viejos de respeto Hicemos como familia Aquí estamos compañeros La niña mira a su padre Muerte de la leche, papá, si lo quiero Prepararos pa' la voz Un hogar, un jambas, hay dos, cuatro años Bebiosita va la novia Caminar a ser amor Con la educación y el respeto del mundo Y con el consentimiento de la niña Venimos a pedir a la madre de la niña ¿Tú le has dado así a este niño? Sí ¿Tú le has dado así a este niño? ¿Tú le has dado así que sí? Con el resultado de qué decir algo Con el caso de que yo lo que usted diga Por nada Por gloria a Dios y una famiglia para que tenés Por nada, igualmente Por nada, hombre, gracias Gracias Que se aman, se miran, se quieren desde hace tiempo Pero hoy el tercer dice que se entera el mundo entero Que a mi lado, a mi Nayara, el resto de mi vida quiero La niña Balcon y la Joana vivirán sus sueños Son cosas del amor Si tú me amas, te salmira, amaste, quiero yo La entrega a la Nayara, su dueño, su corazón Óyeme Mira que te amo, que me enamoré Te mire a los ojos, no me equivoqué Tú eres tú, mi amor, primero, mira Óyeme Mira que te amo, que me enamoré Te mire a los ojos, no me equivoqué Tú eres tú, mi amor, primero, mira Óyeme Óyeme Orgulloso su abuelo caneta el que la ha criado Su Nayara la del privilegio le se ha coronado Entre lágrimas, su abuela, Javi, un beso lao Con el niño del Enriquino, su nieta en casa Son cosas del amor Si tú me amas, te salmira, amaste, quiero yo La victoria La victoria ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Era una princesa dulce y apasionada Era una gitana que se enamoraba Que se enamoraba Amanece el día llena de ilusiones Se despierta el alba de los corazones De los corazones Te daré mi labio, te daré mi sueño Pedirá mi mano pa' querernos, pa' querernos Me darán las noches, me darán los sueños Juraré entregarte amor eterno, amor eterno ¡Alevanti, vamonos andam! ¡Alevanti, vamonos andam! Que una boda y la ermita tendrá lugar Tendrá lugar, tendrá lugar Tendrá lugar Amanece el día con la luz de fuego En el verde prado Tendió su pañuelo, tendió su pañuelo Te daré mi labio, te daré mi sueño Pedirá mi mano, pa' querernos, pa' querernos Me darán las noches, me darán los sueños Juraré entregarte amor eterno, amor eterno ¡Alevanti, vamonos andam! ¡Alevanti, vamonos andam! Que una boda y la ermita tendrá lugar Tendrá lugar, tendrá lugar Tendrá lugar, tendrá lugar ¡Alevanti, vamonos andam! ¡Alevanti, vamonos andam! Que una boda y la ermita tendrá lugar Tendrá lugar, tendrá lugar ¡Floré del aire! 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 Flores de baile, flores de baile Flores de baile Flores de baile, flores de baile Tres añitos me cumple mi verdad Que la locura me vuelva a instalar Me navego sin rumbo, es el viento que impulsa mis alas pa' poder volar La locura de su baile, sangre, sus ganas de amar Aquí tiene mi niña, un rey de caramelo Caramaycana, llena el mundo entero Es tu mirada, es la alegría que tiene mi beso, mi niña bonita De mi jardín, la más bella rosa, la más consentía De mi querer, mi pepí se lava, mi preso mía más bella que el alma Es tu mirada, es la alegría que tiene mi beso, mi niña bonita De mi jardín, la más bella rosa, la más consentía De mi querer, mi pepí se lava, mi preso mía más bella que el alma Es tu mirada Es tu mirada Es tu mirada Es tu mirada La locura de su abuelo, un rapa y de su padre el chune y el querer Es tu mirada, es la alegría que tiene mi beso, mi niña bonita Es tu mirada, es la alegría que tiene mi beso, mi niña bonita Es mi jardín, la más bella rosa, la más consentía Es tu mirada, es la alegría que tiene mi beso, mi niña bonita Es mi jardín, la más bella rosa, la más consentía Es tu mirada, es la alegría que tiene mi beso, mi niña bonita La critiquen, porque habemos gente buena y habemos gente mala Entonces cuando la ven salir con el novio empiezan a hablar Pues entonces para que no la hablen de ella nada malo Porque la niña está como su madre la echa al mundo. Es tu mía más bella que el alma, es tu mirada, es tu mirada, es tu mirada, la locura de ese abuelo, es tu mirada, es la alegría que tiene mi beso, mi niña bonita, de mi jardín la más bella rosa, la más consentía, de mi querer mi pepí y se lava, mi preso mía más bella que el alma, es tu mirada, es la alegría que tiene mi beso, mi niña bonita, de mi jardín la más bella rosa, la más consentía, de mi querer mi pepí y se lava, mi preso mía más bella que el alma, es tu mirada, es tu mía más bella que el alma, es tu mirada, se juntaron dos princesas, tu dulce mirada, ella asoma por aquel agua, como la vaclara, como la vaclara, mi niña animada, mi niña bonita, es tu mirada, como baila el guaguaco, como la vaclara, es tu mirada, como la vaclara. Es tu mirada, es tu mirada, como la vaclara, carano a mi dogs, allez cantándole, corral en el aire, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nada es igual! Solo diré que solo quiero enamorar enamorar así lentamente con corazón poder amar y al fin te encontré ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y ella es peligrosa, te cuido que si te vuelves venenosa. Yo quiero rosa, todito rosa, en la morusa, y hasta el carabosa. Y es poca rosa, y ella es peligrosa. Si tú tienes marido, a ti te robo yo. Y una niña mala, tu cara de buena, me sabe chocolate, con sabor a ron. Si tú eres un delito, vamos a la camina, no puedo ser un hombre romántico. Y hasta te vas con la luna llena, tengo una copita y el interno. Quitamos la luna y matamos la perina, pero qué rico me lo da. Pero qué rico me lo da. Si tú tienes marido, qué rico me lo da. Pero qué rico me lo da. Una niña mala, qué rico me lo da. Pero con corazón, pero que rico me lo da Dámela, dámela, pero que rico me lo da Entraigo una cortina y dedita, dámelo da Dámela, 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 pero que rico me lo da Cometamos las penas Pasan los años y a tu vera Los que te quieren, quieras o no quieras Y nos miramos, nos miramos Y nos queremos, nos queremos Y nos queremos, nos queremos Que se te va la vida, las pequeñas cosas y las tonterías Que se te acaba el tiempo haciendo las cosas que tú no querías Se te va la vida y tú no te das cuenta Y poquito a poco te vas muriendo de pena Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar Lo primero la familia lanza, ruina, libertad Como canta lo guitarra, no me lo puedes mirar Tú no me lo contradigas, no me lo puedes mirar Lo primero la familia lanza, ruina, libertad Como canta lo guitarra, no me lo puedes mirar En España, en Portugal, que todo el mundo se me baila. Llámame ese loquito y el condor pelado, que todo el mundo se me baila. Llámame ese loquito, que todo el mundo se me baila. Llámame ese loquito, que todo el mundo se me baila. Llámame ese loquito, que todo el mundo se me baila. Llámame ese loquito, que todo el mundo se me baila. Llámame ese loquito, que todo el mundo se me baila. Llámame ese loquito, que todo el mundo se me baila. Llámame ese loquito, que todo el mundo se me baila. Llámame ese loquito, que todo el mundo se me baila. Llámame ese loquito, que todo el mundo se me baila. Llámame ese loquito, que todo el mundo se me baila. Llámame ese loquito, que todo el mundo se me baila. ¡Gracias! 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 ¡Aquí tú dices, que te lo que estás! ¡No me llamo, no me llamo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué dices? 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 ¡Gracias! 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 a mí me ha hecho un regalo, porque yo tengo razón, de ti lo mando, por ti lo quiero, y con los ojos perdidos, vete, 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 v ¡Suscríbete al canal! 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 No te regalas. 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 No te regalas.